¡Suscríbete al canal! Así que mi tono de voz va a ser... Me voy a ir ahogando un poquito y demás... Va a ser un... O sea, voy a hablar como muy grave y demás... Ya me lo estaréis notando... Y que conste que no es así como ya me conocéis del canal y demás... Ya sabéis que yo no me puedo callar y demás... Pero... Que eso, que tengo la voz un poco jodida... Así que bueno, vamos a continuar este patenkaitos aunque lo haga más Shoshin y demás... Pero bueno, es un juego que me encanta y si estáis viendo este capítulo seguramente sea el 4 o el 5 ya... Es porque a vosotros también os gusta y tenemos aquí... Unos ítems, que es a por lo que hemos venido... Hay un montón de explosivos en el banco... Sorprende ver algo así en esta remota aldea agrícola... Vamos a ver... Ahora es cuando nos dan los magnus multiusos de los que os había hablado en otros capítulos que vamos a necesitar para coger determinados objetos y demás... Interactuar un poco con el entorno... Habéis visto que por ejemplo en la chimenea podíamos coger fuego... Y ese fuego lo necesitábamos en el bosque de la luna en pena para quemar un tronco para ceder a un objeto... Pues... El mundo también funciona un poquito así... Tenemos que buscar... Interactuar con ciertos objetos... Mediante estos magnus multiusos teniendo los objetos necesarios en el inventario... Para luego desbloquear diferentes puldes o utilizarlos en diferentes NPCs y demás... Lo siento Kalas, ya sé que tienes prisa, pero tengo que pedirte un favor... Un desprendimiento en el desfiladero de Nunki, que era la zona que nos dejaban hacer hacia la derecha... Ha bloqueado el camino a Ferkath... Te he preparado unos explosivos para que espejes el camino... Heeeh... Un momento... ¿Explosivos? ¿Cómo los has conseguido en esta isla perdida? Digamos que el tío no tiene recursos... El único sitio que se me ocurre donde se pueden encontrar explosivos es en el Imperio... Eso no es lo que importa ahora... Lo importante es abrir el camino a Ferkath... Si no eliminamos los obstáculos del desfiladero de Nunki, la gente de la aldea va a tener problemas... Además, tú ibas a ir a Ferkath de todas formas, ¿no? Sí, bueno, está bien, supongo que te debo una... Al fin y al cabo, tú me salvaste la vida... Pero, ¿cómo se supone que voy a llevar todos esos explosivos con lo que tienen que pesar? Y aquí es donde entran los Magnus multiusos... ¿Por qué no estás su esencia magna? Toma estos Magnus multiusos, te servirán... Muy importantes... Ah, ya veo... Si conviertes algo en un Magnus, aunque sea pesado y voluminoso, resulta fácil de llevar... Esa tecnología, si existiera en la vida real... Algo así como las cápsulas de Dragon Ball... Las cápsulas... Ya sabéis... Coño, las de Bulma y tal... Eh... Si existiera en la vida real... Uff... Imagínate, en vez de... Los camiones, por ejemplo... En vez de llevar 10.000 toneladas de tarjetas 1080 ahí... Eh... Llevas... 10.000 toneladas de Magnus... O sea, mucho más fácil de... Y luego es... Buah... Imagínate todas las tarjetas gráficas que te salen de ahí, loco... Fuh... O yo qué sé... Es en plan... Uff... No sé... Se me ocurren muchísimos usos... Es en plan... Yo qué sé... Vale, vamos a ver... Eso es... Los Magnus multiusos son muy útiles para eso... Puedes quedarte los que te he dado... Van a ser importantes para toda la historia... Vale, muchas gracias... Ahora... A por el desprendimiento del desfilar de Doronunki... Que es lo siguiente que tenemos que hacer... He conseguido 4 Magnus multiusos vacíos... ¿Quieres que te explique cómo funcionan los Magnus multiusos? No, porque... Os lo digo yo... ¿Qué dices, Vic? Eh... No... No nos hace falta... Ya te lo enseño yo, Kalas... No, gracias... Ya iré aprendiendo sobre la marcha... De hecho, te voy a enseñar yo, Kalas... O sea... No... No te rayes... Muy bien... Me alegre de oír esto... Acuérdate del desprendimiento del desfilar de Doronunki... De hecho, el... El tutorial de cómo usar los Magnus multiusos es... Vete a esta caja... Coge una manzana de selva... No, es... Vete fuera... Coge una manzana de selva... Y tráemela... O se va al Rai... Joder... Pero bueno... Vamos a extraer la esencia magna de los explosivos... Convertes los explosivos en una carta... Y es muy fácil transportarlos... Sé que me estoy dejando Magnus en... En las esquinas y demás... De hecho, vamos a coger una manzana de selva... Porque va a ser... No importante... Pero... O sea... Vamos a tener que dar una niña en Fercaz luego... Así que vamos a... A extraer su esencia magna ya... Y nos vamos a llevar esta manzana de... Sevar Rai... O como se llame... Bien... Vamos a hacer lo que dije en el capítulo anterior... Que no habíamos hecho... Que es... Esta cosa de visitar el templo... Aquí ya nos explicaron... Para qué servía esta planta... Que... Las plantas azules... Algunos viajeros... Decían que se iban a... A un templo extraño... En el que volvían más fuertes y demás... Pero antes vamos a hacer una cosa... Relacionada con... Con estos magnus... Que... Que vimos... Que os dije que eran importantes... Ahí tenemos uno que se llama Bella... Otro que se llama Draco... Eran estos magnus de la bóveda... Eh... Fragmentos de la bóveda estelar... Y os dije que eran importantes... Ahora vamos a ver... Por qué... Vamos a hablar con este tío aquí... Mmm... Que puedo hacer... Que puedo hacer... Parece que todavía... Hasta que no hablemos con el otro... No se nos va a desbloquear... Así que vamos a hablar con el del fondo... Que es el que... Nos deja subir de nivel y demás... Y subir de clase... Y de hecho... Dos de los objetos que cogimos antes... Contra los bosses... Eh... Que no... Le di a pasar sin... Sin ver lo que eran... Eran estos dos... Uno es una billa de escamas... Que es... Un objeto de equipamiento de Kalas... Y el otro sirve para que Kalas suba a clase 2... Y vamos a ver... Lo que es la clase ahora... Voy a meterme un segundito... Para todos ser gente... Un segundo... Has venido en busca de mayor poder... Para el carro... Que no lo sigo... ¿De qué habla? Y por cierto... ¿Dónde estoy? Aquellos que desean crecer espiritualmente... Vienen a este templo a rezar... Si has conseguido suficiente experiencia en tus viajes... Tus oraciones serán escuchadas... Puede que al principio no lo entiendas... Pero intentaré aclarar las dudas que tengas... ¿Qué te gustaría saber? Ah... No me gustaría saber nada... Porque ya lo sé todo... Pero... Parece que hay que preguntarle obligatoriamente... En este mundo encontrarás ciertos artefactos de gran poder... Ya... Como nos obliga... A ejecutar el diálogo... Esa explicación que me voy a ahorrar... Aún en forma de magnus... Su magia está intacta... Y te capacitará para superar pruebas más duras... Si quieres poseer tal fuerza... Tráeme el magnus apropiado... Y su grandioso don te será concedido... El poder que te dan estos magnus... Es de una naturaleza diferente... Al que consigues por subir de nivel... ¿Alguna otra pregunta? Vale... Os lo explico yo... Vamos a decirle que sí... Como veis... Antes teníamos un magnus... Que nos permitía subir a la clase 2... ¿No? Nos ha dicho que es... Magia... Nos hace más fuertes... Y demás... No sé qué o cuántos... Básicamente subir de clase... Nos hace poder utilizar más magnus... Por turno en la batalla... Que nuestro mazo de magnus... Tenga más cartas... En vez de 20... Ahora igual tiene 25 o 30... Y... Esto es muy importante... O sea... No es como si te subieran el ataque... O la defensa... O algo así... Pero a efectos de poder... En el juego... Es muy importante... Poder utilizar un turno... Un magnus más por turno... O tener una baraja de magnus... Más... Más amplia... Es muy importante... Vamos a ver... Cómo subir de nivel... Que todo se hace hablando con este tío y demás... Ganar combates... No basta para aumentar tu fuerza y habilidad... Si os habéis fijado... Eh... Nos dan experiencia y demás... Pero... No hemos subido todavía... En ningún momento de nivel... Y nos hemos colgado... Muchos... O sea... Muchos monstruos... Un par de bosses y demás... ¿Por qué no hemos subido de nivel? Porque solo se sube de nivel hablando con este tío... Ya podemos estar todo el juego sin subir de nivel... O sea... Matando bichos... Que hasta que no vengamos a este tío... No vamos a subir de nivel... Porque tenemos que... Digamos... Toda la experiencia que hemos obtenido... Es como... Esto es como dormir... O sea... Tú vas al gimnasio... Y si luego... Vas de empalme... Al día siguiente en el gimnasio... Es contraproducente... Incluso en la vida real... Tienes que dormir... Descansar... Comer bien y demás... Y entonces el gimnasio te hará más fuerte... Eh... Si lo haces... Si haces los ejercicios bien y tal... Bueno... Me estoy rayando como siempre con mis mierdas... El caso es que esto es algo parecido... Es en plan... Una vez cojas toda esa experiencia... Que en todos los juegos es experiencia y tal... Para subir de nivel... Pero esa experiencia la tienes que consolidar... Eh... Tienes que reflexionar sobre ella... Si no la experiencia... Si no piensas sobre algo que te ha pasado... No aprendes sobre ello... Por eso... Me encantan los sistemas de este Batenkaitos... Porque está todo... Jodidamente bien pensado... Bien hilado... En cuanto a que sea coherente... Eh... Bueno... Y como decía... Que siempre me rayo... Ya sabéis... Es un slow run... Y aquí hablo de lo que me sale de la polla siempre... Bueno... Que hay que venir a este tío para subir de nivel... Que no nos vale combatirlo... Tienes que rezar frente al altar... Y reflexionar sobre tus experiencias... Por eso digo que... Que me encanta este juego... Solo entonces aprenderás realmente... Y tus habilidades mejorarán... Esa es la única forma de progresar... Y de alcanzar tu verdadero potencial... Reza entre estos muros sagrados... Joder... Recuerda que... La única forma de realizarse... Es a través de la oración... Visita este templo siempre que puedas... Para conocer tu verdadera fuerza y capacidad... ¿Alguna otra pregunta o no? Avanza para ganar algo de experiencia... Así podrás mejorar tus habilidades... Cércate a mí... Confiésame lo que deseas... Deseo... Primero... Bueno, sí... Rezar... Y podemos subir dos niveles... Y subir de clase... Vamos a subir de clase... Para que veáis... El mazo nos aumenta de 20 a 25... La mano nos aumenta a 4... Y me parece que ahora... Y límite de combo nos aumenta a 3... Claro... Se ha subido de clase... Y se ha ampliado la capacidad del mazo del personaje... En el combate... En los huecos... Vale... Esto nos avisan de que tenemos que rellenar el mazo... Porque si no tendremos 5 magnus que pondrá a pasar... Porque no nos hemos puesto... Esto es importantísimo... Al subir de clase... Primero... 5 en este nivel... A nivel 2... 5 cartas más de mazo... Una carta más en la mano... Y una carta más de límite de combo... Que ahora es 3... Antes era 2... O sea... Subir de clase es muy importante... Y vamos a subir dos niveles... No suben las estadísticas y demás... Todo esto normal... También tenemos que equipar la nueva hebilla... Que hemos pillado... Que es el magnus que tenemos a la derecha verde ese... Es el equipo que utiliza... Se llama hebilla antigua... Por lo que pone ahí... Pero hemos cogido otra hebilla... Tenemos que mirar a ver si es mejor y demás... De hecho... Como no lo tenemos a ser... No la podemos subir de nivel todavía... Vale... Equipamiento... Vamos aquí a esta hebilla de escamas... Que nos da resistencia a llamas... Veneno sueño... Y nos da 5 de defensa... 3 de agilidad... Y 2 de pese... Mejora bastante a la hebilla antigua... La hebilla antigua tenía aparte de elemento cronos... Y la hebilla de escamas tiene elemento normal... Físico... Así que bueno... Estaríamos aprendiendo un poquito... Como mejorar las estadísticas del personaje y demás... Vamos a continuar... A ver que nos depara la historia... Y aquí es cuando... El otro al que yo he querido hablarle antes... No... Nos interpela un momento... Vamos a ver que quiere... Y que son estos fragmentos de la bóveda estelar... Yo voy a echar un trayito de agua de mientras... Vamos a ver que nos dice... Tengo que pedirte un favor... Sí... Me gustaría que buscaras algo durante tu viaje... Mira hacia el techo... Vamos a ver... ¿Qué hay en el techo? Vale... Parece que hay... Algo que brilla... Esto es... Esta es la bóveda celeste... Hace unos 50 años... Unos maestros artesanos... Crearon esta espléndida obra... El brillo de las estrellas de esta bóveda... Era un espectáculo digno de admirar... Pero un día... La bóveda celeste se rompió... Y sus pedazos acabaron despedigados por el mundo... Como puedes ver... Las pocas estrellas que quedaron... No ocultan la tristeza en su titilar... Espero restaurar algún día... La brillante majestuosidad de la bóveda celeste... Siempre que mi avanzada edad... Me lo permita... Claro está... Aunque mis deseos son sólo eso... Deseos... Soy demasiado viejo para salir a buscarlos... A ver si puedo subir un poco el volumen del juego... ¿Qué me dices? ¿Se apetece buscar los fragmentos perdidos? Voy a... Darme un segundo... Porque... Tengo que subir... Bastante el volumen... Creo que... Como estoy grabando todos los capítulos seguidos... Creo que los otros 5 o 6 capítulos... Se habrá escuchado la... El volumen del juego muy 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 bajito... Y mi voz muy alta... Así que creo que debería nivelarlo un poquito... Vamos a ver... Espero de todas formas no haber perdido todos esos capítulos... Porque... Los estoy grabando medio agua... Así que me costaría mucho repetirlos... Vale, vamos a ver... Por aquí... Vale, perfecto... ¿Qué me dices? ¿Te apetece buscar los fragmentos perdidos? Sí... Los 50 fragmentos que componían esta boda están esparcidos por el mundo... Los encontrarás en forma de magnus de constelación... Si encuentras alguno, tráemelo... Ya tengo dos de hecho... Te daré una recompensa por cada uno que me traigas... Muy bien... O sea que si encuentro algún magnus de constelación... Tengo que traérselo... ¿Es eso? Yeah... Sí, eso es... Gracias por ocuparte de ello... Vale... Ya que estamos le vamos a dar dos magnus de constelación... ¿Has encontrado algún fragmento de la bóveda celeste? Sí... También le podemos pedir información sobre dónde están los fragmentos y demás... Pero de momento no lo vamos a hacer... No nos va a decir nada... Veamos... ¿Qué más traeis esta vez? Draco y Vela... ¿No importa que los coloque? No... Ya os digo yo que en total son 50 fragmentos... Y teniendo en cuenta el que está puesto... Tenemos de momento 3... Yo en mi partida principal llevo 37... Me parece... Todavía no... No la he completado la bóveda nunca... Estoy en ello todavía... Estoy en ello... Vale... La vamos llegando un poquito... Esto es todo lo que puedo restaurar de momento... Gracias a tu contribución... La bóveda celeste está un poco más cerca de recuperar su esplendor... Gracias... Toma esto como muestra de mi gratitud... Vale... Un sis kebab... Que es un objeto de curación... Y hoja llameante... Que es una espada de fuego para calas... Por cierto... Recordaréis de otro capítulo que expliqué... Que los magnus en el inventario... Conforme pasa el tiempo y demás... Se transforman en otras cosas... Por ejemplo... Una manzana... Se acaba transformando en una fruta podrida... Un palo... Al final... O sea... El brote de bambú que nos curaba... Por ejemplo... Se transforma en una lanza... En una lanza de bambú... Pues esta espada llameante... Cuando pasa el tiempo... Se apaga... Y de espada llameante... No pasa la espada normal... Así que... Hay que tener... Una gestión de... Del mazo y demás... De los magnus... Bastante interesante... Es... Es un sistema... Que me gusta muchísimo... El que implementa este juego... Bueno... ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Nope... Me quiero pirar ya de aquí... Entiendo... Por favor... Ten cuidado tus viajes... Pues... Ya... Vamos a... Avanzar un poquito la historia principal... Por cierto... Ahora que recuerdo... La... La última serie que estaba grabando... En formato capítulos y demás... Era la del Light Crusader... Y... La dejé a medias... Pero... No porque yo quisiera... Porque... Tengo todos los capítulos finales grabados... Lo que pasa es que... He tenido un montón de errores de grabación y demás... Y... Y capítulos que se han quedado desactuizados... Porque los grabé hace mucho tiempo y demás... De hecho... El Light Crusader... Me ha pasado ya el juego... Para los que... Si queréis esa serie... Y estoy viendo esta... Que vais a ser cero personas... Pero bueno... Porque esto es infumable... El caso es que... Ya me las ingeniaría para recuperar... Los últimos cuatro capítulos... Que fueron los que se me perdieron y demás... Lo malo... No me va a quedar tan fresco... Porque... Ya sé cómo derrotar al boss final y demás... Porque... Claro... Ya lo hice... Pero que sepáis que... Que planeo acabar la serie de Light Crusader... Ese RPG mítico de la saga Mega Drive... No se va a quedar sin... Sin acabar... Y bueno... Ya hemos mirado esto... Tenemos que ir al desfiladero de Nunki... A poner los explosivos... Para... Para abrir el camino... Según nos han dicho... Bueno... Vamos a pasar... Me estoy saltando algunas cosillas y demás... No estoy investigando tanto como dije... Para que no sea tan slow... Slow run... Pero bueno... Aquí podemos hablar con gente... Conseguir leche de vacuerca con los manos multiusos y demás... Esta que... Se quiere enamorar de alguien en Fercas o algo así... Pero bueno... Vamos a pasar de todo esto... Porque lo de la leche y demás... Nos servirá luego en la capital... Pero... Tenemos que tenerla determinado tiempo en el inventario... Para que se transformen en queso... Y luego... Es una movida gente... Es una movida... Eh... Algún Magnus más que nos dejemos... Podríamos ir a mirar a la tienda... De hecho aquí nos dejamos un Magnus de... De tromba... A ver... Ejeje... Lo sabía... Por eso es importante investigar todo esto... De hecho... He ido directo al Magnus... Porque me sonaba un montón que estaba aquí... La mayoría... De estos Magnus ocultos... No me voy a acordar de ellos... Hostia... Espera... Esto lo quiero leer... Esto lo quiero leer... Porque... Hay varios textos que... A ver... El libro es un... O sea... El libro... El juego es Japo y demás... Y tiene unos cuantos años y demás... Mira... Nos pide que le traigamos leche de Bacuerca... Porque está haciendo natillas... Ahora no tengo tiempo... No sé qué... La voy a ayudar... Pues nada... Lo que te dudas... Vale... Esto es un poquito para... Para ir aprendiendo... Cómo utilizarlo en Magnus Multiusos y demás... Vale... El caso es... Este juego tiene... Bastantes años... Es un juego japonés... La sociedad japonesa es un poco machista y demás... Un poco bastante... Y el juego tiene... Algunos... Algunas cosas que eran... Lees en la época actual... Y dices... Hostias... Fíjate que... Yo no soy... O sea... Tú hablas conmigo... Yo soy una persona de... Mentalidad bastante abierta y tal... Puedes hablar de cualquier tema conmigo y demás... Pero soy solo una persona objetiva... Entonces... Cuando hablo con... Cierta gente muy radical... De cualquiera de los dos bandos... Me dicen... Ah... Pero es que tú eres un feminista de mierda... Y la... Y la gente que es feminista me dice... Es que eres muy machista... No sé qué... Yo al contrario... Soy... Soy una persona con una mente muy abierta... Aun así... Cuando yo leo cosas como esta... Digo... Joder... Esto sí que es... Machista... El manual de la perfecta esposa... Ole tus cojones... Bueno... Y aun así... Hay gente que me llama machista... Pero bueno... Yo leo esto y digo... Que cojones... Abramos una página al azar... La esposa... Debe estar siempre pendiente... De atender y satisfacer... Hasta el menor deseo de su marido... Tócate los cojones... Loco... O sea... Esto es un RPG... Y a mi me gusta... O sea... Y yo voy a jugar al juego y demás... Pero cuando salgan cosillas de estas... Este... O sea... Esta es mi serie... Y la hago como esta de los cojones... El caso es... Tócate los cojones... No voy a entrar en... En polémicas ni en nada... En estas series... Porque a mi lo que me interesa es el juego... Pero... Siempre los trasfondos y las cosillas... Y las cosas que pueda comentar... Siempre me voy a... Me voy a explorar un poquito... Tócate los cojones con el manual de la perfecta esposa... Bueno... Vamos a ver que más dicen... No lo dicen nada más por suerte... En fin... Eh... Cosas como esta... De la última vez que lo jugué... Me acuerdo que hay algunas más... Así que... Bueno... No odiéis el juego y no odiéis a sus creadores por estas cosas... Pero... Es impactante... Cuanto menos... Un poquito... Hace tres días que mi yerno se me ha hecho de la ciudad... Y todavía no sabemos nada de él... Se habrá... Gastado todo el dinero en el bar de Fercath... Y estará tan borracho que no sabe volver... Todos los hombres son iguales... Si veis a mi hija... Déselo... Aquí... Bueno... Ahora contraatacamos con... Eso de todos los hombres son iguales... Bueno... A mí... Me molesta... Pero en fin... A ver cuando deje ese inútil... Si... Me da muy mal gusto para los hombres... Bueno... Como veis... De hecho... O sea... No acuso al juego de ser machista... Porque como veis... Una de cal y otra de arena aquí... En plan... Digamos que es natural... No sé... En plan... Sobre todo aquí en España... Siempre tenemos... Bueno... Por educación... Mi generación al menos... Sí que es más machista que la que viene... Que la que viene ahora... Pero también... Viene una generación un poco... No sé... Adoctrinada en... En algunas cosillas que no me gustan nada... El caso es que... No dice el juego... Porque tenga... Algunos contenidos... Digamos... Que no se puedan entender en esta época... Hay que entender un poco... En la época en la que se hicieron las cosas y demás... Y en fin... Voy a dejar de rayarme con tonterías secundarias... Vamos a ir al juego... Porque... Nos ha... Pedido esa tía que le pillamos un poco de leche... Así que la vamos a pillar con... Con nuestros Magnus multiusos... Y va a ser una... Una... Scythe que es sencillita... Para... Aprender a utilizarla un poquito... Tenemos aquí... El cuenco de leche de vacuerca... Que está... Aquí... La teneja está llena de leche... Recién ordenada... Podemos extraer su esencia Magna... ¿La quieres ver? Sí... Aquí importante porque... No vamos a poder hacer todas las Scythe que es... Eh... A la vez... Y de hecho... Si esta leche la mantenemos demasiado tiempo en el inventario... Se va a transformar en queso... Y luego se va a pudrir y demás... El caso es... Tenemos... Cuatro... Magnus... Eh... Multiusos... Tenemos ya tres genos... Eh... No vamos a poder llevar todo lo que queramos... Hostia no... No vamos a poder llevar siempre todo lo que queramos... Vamos a tener que elegir... Y muchas veces vamos a tener como... Ocho, nueve, seis... Eh... A la vez... Y no vamos a poder tener todos los objetos... En el momento... O sea... Nos vamos a tener que dejar cosas obligatoriamente... Y por ejemplo... Va a haber cosas... Que... En plan... Igual... Un objeto lo tenemos que tener en el inventario... Durante igual... Cinco horas de juego... Y nos va a estar ocupando un espacio... Y muchas veces lo vas a tener que tirar... O lo que sea... Y no vas a poder completar la... La misión secundaria... O sea que todo esto... Está... Hay que pensarlo muy bien... Y hay que ir quedándose con los diálogos... Para ver que quería esta persona... Que quería la otra... Dices... Ostia... Eh... Este quiere... Beber un trago de agua... Y yo vi... Hace... Veinte minutos... Un lago de agua cristalina... Igual... Si le llevo el agua... Se la bebe... Pero igual... Si se la llevas muy tarde... Que esto pasa en el juego... Se convierte en agua estancada... Y ya no le gusta... Eh... Por ejemplo... Aquí... Esta chica nos pide... Leche de vacuerca... Si tardamos mucho... Se transforma en queso... Y ya no lo quiere... Porque no le sirve para hacer natillas... Que era lo que quería... Entonces... Está guay... Está interesante... ¿Cuánto te lo agradezco? Iría yo... Pero tengo que vigilar... La cazuela... Para que no se peguen las natillas... Vale... Ahora utilizamos el magnus... Que contiene la leche de vacuerca... Oh... Me ha salido la leche... Muchas gracias... Ahora ya puedo terminar las natillas... Y ahora nos dará una pequeña recompensa... Es un poco... Mini tutorial... Seguro que esto te resulta muy útil en tus viajes... Acéptalo por favor... Y nos da... Por eso es importante... Muchas veces hacer las sidecatch... Porque nos da... Un fragmento de la bóveda estelar... Que no podríamos conseguir de ninguna forma... Así que está muy bien haber hecho esto... Vale... Vamos a continuar un poquito... Vamos a visitar la tienda... Ya sabéis que es un super slowrun... Así que igual no avanzamos nada en este capítulo... Pero me sudo la polla... Vamos a visitar la tienda... Una cargaza no identificada... Y una chica secuestrada... No suena nada bien... Si quieres perteneciarte para el viaje... Te puedo recomendar una tienda muy bien surtida... La que tienes detrás... La mía casualmente... Qué puto genio... Este... Si hablamos con él la primera vez que no lo hice... Nos da una demostración sobre lo que son los magnus y demás... Pero bueno... Me lo he ahorrado porque ya lo expliqué yo... Cosa importante de las tiendas... En las tiendas puede ser elegir la opción de descansar las salas... Que nos cura automáticamente toda la vida y demás... Lo cual está muy bien... Y podemos también comprar objetillos y demás... Ahora mismo no tenemos nada importante que comprar... Pero sí... Tenemos que... Tenemos varias fotos que ya tendremos reveladas... Habéis visto que como ha pasado tiempo en el inventario... Se ven un poquito mejor... Se ven como la mierda... Porque nuestra cámara es una mierda... Y la iluminación era una mierda cuando hizo la foto y demás... Pero... Creo que... De hecho eso influye... No sé hasta qué punto... Lo de la iluminación y demás... Utilizar hechizos de... De oscuridad y de luz... Sé que influye pero no... No sé cuánto... Exactamente... Pero bueno... Esta foto ya se ha revelado... Así que ya la podemos vender... Ya os expliqué... Que era nuestra forma de conseguir dinero en el juego... Por ejemplo... Esta ha salido con mucha luz... Aún así... Como es la del boss... No sé si se ha revelado del todo... Si le ha dado tiempo... Yo creo que sí... Porque... Tenemos otra aquí revelada casi del todo... Así que... Bueno... El caso es que... Hemos hecho tantas fotos... Que hemos ganado un cojonazo de pasta... Porque esto... Como ya sabía de qué iba... Pues lo he ido haciendo bien... Vamos a comprar las galletas saladas... Que nos permiten revivir... No creo que nos hagan falta... Pero bueno... Y los 6 kebabs... Cada vez que pasemos por una tienda... Los vamos a comprar todos... Eh... Ya vais a ver... Por qué más adelante... Pero vamos a comprarlos todos... Vale... Algo más... Nada más... Vamos a descansar las salas... Que hace mucho que no lo hacemos... Aunque creo que estaba... Que estaba a tope de vida... Pero bueno... Siempre... Siempre está bien... Vale... Vamos a salir de aquí... Vale... Tenemos que ir... Ya sin... Llevo como media hora... Aquí haciendo mierdas... Pero bueno... Y no hemos avanzado absolutamente nada... Podemos hacer todas las 6 kebabs... Y coger el objeto que nos dejamos en... En el pantano... Voy a hacerse un momentito... Un segundo... Podemos ir al pantano... O podemos ir avanzando en la historia... Hacia el desfilador de Nunki... Con los explosivos... Y como esto es un slow run de la hostia... Eh... Aunque sea muy aburrido... Vamos a ir a hacer las sidecasts... Y lo dejamos todo bien hecho... Así también... Eh... Aparte como slow run y como... Desentrenando un poco la historia y demás... Mientras la vamos descubriendo... Sirve también como una guía bastante completa... Dentro de... Eh... No sé... El 100% del juego... Se abre como un 95% del juego... Así que hay pequeños detalles... Que se me pueden escapar... Pero sirve como una... Puede servir como una guía bastante... Bastante completa... Así que bueno... Vamos a continuar... Estos enemigos ya son demasiado débiles para... Oh... Se me ha olvidado... Esto es importante... Se me ha olvidado... ¿Veis ese Magnus que ponía Paz? Eso es porque... De mis 25 cartas... Se me olvidó... Colocar 5 nuevas... Entonces... Eh... Los Magnus de... De pasar... Ahora vamos a... Antes de los siguientes combates... Vamos a colocar los Magnus... Porque si no... Esto de subir de clase... Se nos jode aquí... Vale... Vamos a... A colocar esos Magnus... Vamos a... A gestionar por primera vez nuestro mazo... Que no lo hemos tocado mucho... Vamos a meter espadas de fuego... Tenemos que guardar un equilibrio entre... Ítems de ataque... Ítems de defensa... Y... Ítems de utilidad... De curación y demás... El caso es... Si metemos muchas espadas... Luego en los turnos de defensa... Eh... No vamos a poder defendernos... Entonces... Eh... Eh... Nos dan el mazo al principio... Bastante equilibrado... ¿No? Con 20 cartas... Eh... Ahora tenemos 5 huecos más... Lo suyo sería mantener una proporción... Luego ya miraremos los valores... A ver si nos conviene más tener... Eh... 3 eso... O 6 eso... Necesito para escalera... Y demás... Lo primero que vamos a hacer... Va a ser guardar una proporción entre los Magnus... Entonces hemos metido 2 Magnus de ataque... Deberíamos meter... Como mucho... Otro más... Un Manus defensivo... Que va a ser por ejemplo... De la misma defensa... Va a ser esta chaqueta... Porque tenemos la chaqueta con el 2... Así con Bea... Y por ejemplo... Un Manus de utilidad... Vamos a meter... Otra curación... Y así guardamos un poco el equilibrio... Vamos a mirar... A ver... Como tenemos el mazo... Si... Yo creo que está bastante equilibrado... Tenemos aquí... Bueno... Lo podría ordenar... A ver... Por tipo... Tenemos 10... 15... Tenemos... 14 Magnus de ataque... Más un Finisher... O sea... 15 Magnus de ataque... Varios elementales y demás... La mayoría físicos... Luego tenemos... Otros... 6 defensivos... Y 4 de utilidad... 3 de curación... Y una cámara de fotos... Está bastante bien... Está bastante bien estructurado... Vamos a tener que... Llevar este equilibrio... Durante todo el juego y demás... Y luego atendiendo también... A los valores numéricos... Para hacer más fácilmente escaleras... O... Los combos y demás... Voy a saltarme algunos combates... Ya que si no... Bueno... No voy a pillar mucha experiencia... Pero si no... Se haría muy largo... Y... Y llevo media hora sin avanzar en el juego... Oh... Aquí... Se me ha olvidado una cosa importante... El fuego lo tenemos que coger en... Por eso os he dicho que... Que tengáis en mente estas cosillas... Vale... Esto... No lo tengo que hablar de él... El fuego lo tenemos que coger en la chimenea de... Selvaray... O Selvaray... Es que me sale Selvaray... Eh... Para luego venir aquí con él... Porque si no lo tenemos aquí no lo podemos coger... Entonces vamos a tener que retroceder... Vamos a ir a la chimenea... Cogemos el fuego y demás... Por eso este juego requiere memoria... Requiere saber que vamos a necesitar y demás... Y como veis los enemigos se pueden esquivar muy fácilmente... Así que no perdemos mucho tiempo... Me estoy escuchando y sé que... Eh... Por como lo estoy haciendo de lento y demás y... Y tal... Y explicando las cosillas tan... Tan de forma tediosa... Y con la voz que tengo por... Por estar malo... Sé que es un coñazo... Tiene que ser un coñazo de la hostia... A verme aún así... Yo seguro que... Que veré... Esta serie más adelante... Cuando... Cuando echen menos el bate en kaitos y demás... Pero vamos a ver... Para el que se esté quedando por aquí... A ver toda la serie entera... Eres un jodido héroe tío... Porque estos juegos en plan... Son muy densos y demás... Suelen ser cosillas infumables... Pero bueno... Aparte yo no estoy... No tengo... No estoy poniendo mucho énfasis tampoco... No puedo... Con la voz que tengo ahora... Así que bueno... Vamos a hacer esta sidecast... Vamos a... Escribir a estos enemigos siempre que se pueda... Justo ahí no he podido... Y me están petando el whatsapp... Creo que con... Cosas del equipo de LOL... Vamos a hacer una escalera triple... Así que igual debería acabar... Los capítulos por aquí... Esta sesión de grabación... Porque me... Me llama la vida parece... Vale... Vamos a ver que... Que tenemos por aquí... Vamos a hacer lo del fútbol... Y a ver que... Que secreto contenía... Ese magnus que tenemos ahí... Luego tenemos que hacer lo de los pajaritos... Que hemos visto antes que... De hecho vamos a tener que coger dos de ellos... Espera... Eh... Cogí el... Ah sí... Sí que lo cogí... Vale... Digo a ver si he ido a... Seval Rey... Y no he cogido las llamas... Voy a echar un traguito... Y así funciona un poquito el juego... Tienes que tener... Uy... Casi he evitado ahí... Por los pelos... Tienes que tener un poquito de memoria... Tienes que... Que jugar un poco y tal... Con las cosillas que te vas encontrando... Y cojamos una da y hielo... No es un gran ítem... Pero no pina de puta madre al principio... De hecho para el principio... Sí que es un gran ítem... Vale... Vamos a ver... Las dos o tres cosillas... Que nos faltaban por hacer aquí... Para completar la zona al 100%... Estos son amigos... Ya no son... De hecho desde el principio... Ni siquiera son un reto... Así que están muchísimo menos... Ahora que hemos subido el class y demás... Somos mucho más poderosos... Así que... Vamos a ver que se junten de... De tres en tres... Y ni aún así... Vale... Seguimos avanzando por aquí... Y aquí había dos cosillas que hacer... Aparte de llegar al final del todo... A coger el... El ítem que se quedó allí... Tenemos que hablar con este tío... Importante... Pone... Hombre con brazalete... Todos los que lleven un brazalete... Van a ser importantes para otras 6... Que tenemos que hacer más adelante... Que va a ser bastante larga... Va a durar todo el juego... De hecho... Soy profesor de zoología... Y entiendo el lenguaje de los animales... Por eso puedo comunicarme con ellos... Que... Que estoy haciendo... Estoy... Poniendo una trampa para cazar un azulillo de la felicidad... Y tú llegas en el momento justo... ¿Me ayudas? Es que estoy deseando tener un azulillo de la felicidad... Vamos a tener que coger dos... De hecho... Uno para Fercad... Que nos va a salir útil allí... Y otro para este tío... Os lo voy adelantando... Porque luego... Claro... Te piden... Igual llevas 30 horas de juego... ¿No? Y... Llegas a una ciudad de dentro de 30 horas... Y te dice... Un chaval... Dice... Ah... ¿Cómo me gustaría tener el pajarito este? Y dices... Hostia... Yo sé dónde había pajaritos... Hace 30 horas lo pillé aquí... Claro... ¿Vas a llevar 30 horas el pajarito en el inventario? No... Pero... Si que te tienes que acordar... O si que... Bueno... Y aquí como va a ser casi... Después del desfile de Nunky en Fercad... Si llevamos ese azulillo y lo vamos a utilizar... Pues vamos a coger dos ya directamente... Porque sé que les voy a dar uso... Y no me va a ocupar el magnum multiusos... Que tampoco podemos ocuparlos todos... Todo el rato... Entonces ya os aviso que aquí hay que coger dos... Vamos a ayudarle... Así que a ti también te gustan los animales, eh... El sueño de mi vida siempre ha sido desicar un azulillo... Pues... Le voy a cumplir su sueño... Pasando las puertas de esas ruinas entre los arbustos... Hay un nido lleno de azulillos... Y lo que tenemos que hacer es ahuyentarlos en su dirección... Para que funcione la trampa... Muy sencillo... De momento todas las 6 que es del principio son muy sencillitas y demás... Los azulillos son criaturas muy tímidas... Si se sienten una presencia cerca... Echan a volar a sus estados... Aprovechate de su miedo y haz que vuelen hacia mí... Solo tienes que pasar por su nido un par de veces... Y enseguida le cogerás el truco... Buena suerte... No es muy difícil, ya lo digo yo... Por cierto, si habéis llegado a este capítulo... Diréis... Joder, el juego de momento es un coñazo, ¿no? Bastante... Bastante flojito el juego, ¿no? Claro, pero tenéis que tener en cuenta que es un RPG... Y es un RPG de la vieja escuela... Estos juegos son jodidamente buenos... La mayoría... La mayoría son... Jodidas obras maestras... Pero a todos les pasa lo mismo... Es como cuando te empiezas a leer un libro... Y es el primero de su serie... Tienes que darle tiempo... Tienes que ir introduciendo los personajes... Introduciendo la historia... En el caso de un RPG... Los sistemas de combates y demás... Cómo se interactúa con el mundo... Cómo se hacen las cosillas... Entonces, el que haya logrado llegar hasta aquí en la serie... Eres el puto hago... O al menos te gustan tanto los RPG... Que entiendes que... Que al principio son un coñazo... Y más como lo estoy haciendo yo... Porque esto es un super slow run... Y... Ya sabéis como comento yo los RPGs... Así que bueno... Los RPGs es la... El género que más me gusta de... De cuantos existen... Es que son... Desde pequeñito además... Dándole RPG con Starlight Crusader... Con los Zeldas... Con... Final Fantasy... En 1997... Mi primer Final Fantasy... El 7... Luego en el 98 con el 8... Guau... RPGs me habré pasado... Golden Sun... Skies of Arcadia... Este Bat and Kytos... El Bat and Kytos... De hecho... Nunca me lo he llegado a pasar... Estoy por el final del juego ahora... Porque siempre... O sea... Me acaba corrompiendo el XAB y demás... O cuando tenía la Gamecube... Se me jodió la tarjeta de memoria... Y no pude pasármelo... Solo me queda pasarme la zona final y ya está... O sea... Y el resto del juego me lo he pasado... 20 veces por lo menos... Pero nunca lo que es la zona final me lo he hecho... Aún así... Conozco el juego al 95% para hacer una guía... Bastante, bastante completa... Tenía tantas ganas de subirlo al canal... Desde hace tantos años... Que no me podía resistir... Y digo... Lo voy a subir ya... Vamos a hacer un 5-6... Aunque el segundo no nos da la defensa extra... Que yo sepa... Vale, y un 2-2... Bueno... Solo era un atalio... Vale... Con defensa de agua... Vale... 2-8-5... Deberíamos sacar una foto también... Porque... Sacar mínimo una foto por combate... Luego nos... O sea... Como solo podemos coger un objeto... Sacar una foto por combate... Estaría bastante bien... Para luego... Ir vendiéndolas y demás... Ahí está... Lento no he podido defenderme y demás... Esto me va a costar otro turno seguramente... Pero bueno... Voy a hacer un 8-8-7 con remate... Y se morirá directamente... 8-8-7 no nos da bonificación... Pero bueno... Era lo que había... Por ejemplo... 8-8-7-7 si daría bonificación... Vale... Vamos a coger... La espada larga estaría bien... Pero vamos a coger la foto... Luego nos darán mejores ítems y demás... Vale... El nido azulillo está... Si no recuerdo mal... Por... Aquí... Y se han ido en la dirección contraria... Dice... Oye... Que se han ido para el otro lado... Mándenlos para acá... Vale... Lo que tenemos que hacer es... Avanzar y retroceder... Aquí están... Bien, bien, bien... Lo logramos... Por fin tengo los azulillos de la felicidad... Muy fácil... Como habéis visto... No tenía mucho misterio... Pero como sabemos... Es que hay un ítem... Que nos hemos dejado al final... Porque nos obliga a dejárnoslo... Y menos mal que me salta este combate... Vamos a ir a pillarlo... Antes de ir a por lo de los azulillos... Y era... Este ítem de aquí... Hemos conseguido el magnus huida... Un magnus que nos va a permitir escapar de los... De los combates... Y que puede... Mierda... Que puede tener bastante utilidad... Nunca me lo equipo... Porque siempre combato todo... Porque... No sé... Aparte que me gusta muchísimo la host... Me gusta mucho el sistema de combate... Y nunca me aburro de pelear en este juego... Pero bueno... Ha estado bien al menos tener la posibilidad de... De poder... Tener... O sea... Tener ese... Ese magnus... Por si acaso no... No se es útil más adelante y demás... Sobre todo porque... Al ser una serie... Vale que estoy haciendo slow run... Como siempre digo... Pero... Tampoco es en plan de... De... Coñacear aún más a la peña... Así que si hay que huir de algún combate... Para que sea más fluido... Pues lo haré y demás... Azulillo... ¿Podemos extraer su esencia magna? ¿Lo quieres big? Sí... De hecho quiero dos... Aunque creo que no necesitamos dos... Porque uno ya lo coge directamente a este tío... Mira... Por fin he conseguido un azulillo... ¿Te lo puedes creer? Estoy muy contento... Este debe ser mi día de suerte... Bueno... Y este tío con brazalete... Los demás son para ti... Puedes hacer con ellos lo que quieras... Estoy deseando de sacar a este pájaro... Pronto mi sueño será realidad... No me lo creo... Vale... Bueno... Recompensa... ¿No? Tenéis que estar atentos a lo que he dicho antes... Hombre con brazalete... Eso del brazalete nos va a ayudar más adelante... Y... De hecho cuando vayamos a Fercad sabremos lo que es... Y como ya hemos cumplido la... La side que es necesaria para que este tío luego haga lo que tiene que hacer... Cuando volvamos solo tendremos que hablar con él y dirá... Sí, sí... Te hago caso... Porque me ayudaste y tal... Y solo necesitamos llevarnos un azulillo... Aunque vamos a necesitar varios durante la historia... Creo que dos... Pero el... Solo nos conviene llevar uno ahora... Porque la vamos a usar... Pronto... Si llevamos más... Se nos quedarían briqueados ahí en... En el menú... Vale... Espada de fuego por aquí... Espada normal... No podemos hacer un gran combo... Pero este se muere solo de un espazo... Vale... Ya solo nos queda salir de aquí... Y ir al desfiladero... Nunki... Que... Llevo casi una hora... Llevo 40 minutos grabando... Y no he avanzado absolutamente nada... Me encanta hacer el slowrun... Si es que no avanzo nada... Pero aún así lo explico todo... Bien... Bien majadito... Bien... O sea... Se convierte en bastante aburrido... Para una guía está bien... Pero... Luego nadie va a encontrar... La guía... Ni nadie creo que esté jugando demasiado... El Batenkaitos en estas épocas... Porque es un juego que... O sea... Es una saga bastante... Desconocida y demás... Bastante... Es buenísima... Pero es... Muy desconocida... No sé por qué... Sobre todo en España... Lo descarta ahora muy rápido y tal... Supongo porque no vendía bien... Y la poca gente... Si... Si eres una persona que conoce este juego... Y te gusta este juego... Lo jugaste en su época además... O lo jugas ahora... Déjamelo en comentarios... Porque te... Eres... Eres... Eres enorme... Eres... Eres el puto amo tío... O sea... Si conoces este tipo de juegos y demás... Me caerías bien en la vida real seguro... Vale... Vamos a ver... Tenemos que ir al desfilar en un kit... Pero... Yo voy a grabar... Porque... Me llama la vida real ya... Eh... Sé que no he avanzado nada en este capítulo... Pero bueno... Es lo que hay gente... Voy a grabar aquí en el 72 por si acaso... Y nada chavales... Nos vemos en la próxima... Así que nada... Espero que os esté gustando... A los que... A los héroes que estéis aguantando... Este truñaco de serie... De... De serie... Por cómo lo hago... Pero... Con esta joya de juegazo... Esta... Pajazo de juegazo... Porque es un juego sublime... Y nada... Nos vemos en la próxima gente... Espero que os esté gustando... Y nada... Hasta la próxima... ¡Gracias!